2 Si ya han ganado una partida que haces jugando Osiris Que se ve que ahí me es un mojón, brother Que nos está explotando, eso es lo que está pasando aquí Si luego te doy todo lo que genere con el video de Osiris, cool Joder, si veis esto lo que generas con los beats, mamma Hostia Cuidado con esos beats, eh Usando mi imagen, tío Jajajaja Es que eres muy sexy, picha Como para usarte, ¿sabes? Eso es cierto, desde que me di cuenta De que estoy en mi prime Simplemente que estoy gordo Están yendo esta gente Lo aseguro Uy, esa partícula Y esa partícula Toma, bitch Horrifican, bitch No, me quieren pillar Ayuda Le chupo a esa ¿A quién le he dado? A Pelé le has dado, creo Le da a Martí con habla Eres Julio, vaya tío No, no, es que este chaval, tío O algo que quiere, encima se juega O sea, encima se queja Vamos, vacíralo un poco, Julio Me pillas que nooo Este tío es tonto, tío Este tonto Otra curilla, ¿eh? Esta curilla, ¿no? De hecho vamos Esta curilla, ¿no, Carlu? Venga Con que vamos a cambiar de llamar Hostia Tonto ¿Eres curilla? ¿Pero que edad nivel 5? Ah, que me ha asegurado eso Porque soy mejor Ah, quesk, el curso es nivel 4 todavía, tú Te vas a hacer mejor Ah que sí, Miguel Es que la vida es dura, tío Mira, toma Estaba zoneando, mientras otros estaban farmeando Bueno, a ver, le estás zoneando Entrando como si fuera por su casa Zoneando lo que yo sé Tío, pero una cosa, ¿cómo de envidiosos tenéis que ser, tío? Envidiosos y el nivel 5, crack No, yo también Vale, a ver cómo asegura esto, Julio Puf, a puto seguro me ha marcado, hermano Con la mirada Le he dicho al Miguel, se cura tú Eso cuenta con mi seguro Yo no me he asegurado con la mirada ¿Ah, sí? ¿Quién ha asegurado? ¿El cubo ha asegurado? No, todos con la mirada, no os digo más ¿Quién ha asegurado, Miguel? No sé, el Hércules El Hércules con su super ulti al aire Yo creo que va a pasar, Miguel El Hércules me podía tirar dos y me metía, crack Me ha esquivado, ¿eh, Miguel? ¿Que me podía meter con el dos? ¿Que ha usado un gran par de hércules? ¿Mete en la boca o tiene miedo de derrapar en la torre? ¿Para que me tire el Shell cuando esté muerto? ¡Uuuuh! Pinchamos, tiras del duro Ah, no, que tiene unos rifi Vale idea, confiar en Michelle, la verdad ¿Vos han invadido o no? Lío, he seguido con dos locos lo que te ha dicho el Miguel Ah, ya, 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 sí me refiero, estoy acostumbrado He seguido con resaltamiento ¡Pero pollo a todos! ¡Uh, Serena con esos 34, con...! Julio, me pegan, Julio, me pegan ¿Y el pill? ¿Y el pill? ¿Qué pill? Ahora me faltan 100 blood trails Ahora me faltan 100 ¡Huuuge! Uy, he llegado Para el tercer moridor Para el bot de la Mid-Long Cup Sí, sí Detrás Julio, tío Julio, solo te quedan 110 euros, tío, para llegar No, me quedan 100, me quedan 100 Calle, calle, calle Le he dado, tío ¡Y me la roba el Miguel! Se ha muerto con el... Con el tig de vuelta Sí, de los de vuelta De los que vuelven Es que encima con... Ya, de Acerenas Appreciate it ¡Me las pollo a todos! ¡Yo! Otros 10 dólares, bien ricos Hostia, quedan 100 solos Ahora sí Ah, que habías hecho mal las mates, ¿o qué? ¡Te le das! Cae, cae, cae Eh, me muero, mi gente ¿Cómo? Tú, que el Miguel se muere Julio, ¿qué haces haciendo esto, cabrón? Pichar, pero si tú estás aquí también A fin, tío Por nada Hostia, el Miguel me salió A cinco de vida En inglés El Julio, tío Nada, culpa mía, culpa mía, culpa mía For sure, for sure ¿Qué estás haciendo? Pichar, me estaba haciendo el meteorito El cubano ha venido también Echa la culpa de él también Meteorito boche Pero, ¿me explicáis por qué el Julio Se estaba haciendo el meteorito? Tío, pero que totalmente Estaba haciendo sinvergüenza No, yo estaba zoneando Que no se lo hiciesen ellos Pichar, no está apagado Dios No está apagado el que me consientan con Pix Y luego me sento el rato en el game, tío Pero, ¿por qué llevan la Golden Shad, tío? Nada, es culpa mía también Es culpa mía también No, no, no Que es para hacerme los bufos yo solo No sé si no lo has hecho ni uno Sí, me he hecho el rey antes Le he asegurado de la mirada El sinvergüencismo De que acabo de escuchar ahora mismo ¿Pero que me estás intentando hacer bodyblock? ¿Qué bodyblock? ¿Qué dices? Puto Will Smith, tío Joder, me quedo con la web ¿Me estás llamando, negro? Y calvo Algo así Y nos roban esto por culpa del Julio, tío Joder, verdad Yo estaba solito Por culpa del Julio Julio, Julio, azúdale, azúdale Ultéale, ultéale No tengo, no tengo ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? No tengo, no tengo Es un cagui Juego cago, neta ¿No ves? Ahí falla todo, tío Es el Warchip flipada, eh Nada, yo no puedo No puedo hacer lo mejor, tío A ver si Julio da algún 2 Si me estoy siendo el 1 Julio, 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 Julio Es el problema No sabe qué hacer, no sabe qué hacer Está perdido, gente Mío ¡Vamos! No, 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 no No, no, ves Eso es fantasia Que lo estás haciendo de verdad tú, Miguel Que no, yo he pensado ¿Ah? Te he visto pushyando y digo Me veo Julio por el de este otra vez Mírale, mírale, mírale Ayuda a mi gente Dejando vendido al Miguel Solo y contra todos, picha Porque quería salvar a Miguel Miguel, picha Pero el cuban se ha puesto A hacerme el pulsito A ver quién coño se quería llevar el ¿Cómo pulsito? El meteorito Se lo tiene que llevar el que lo está haciendo mejor, ¿no? Pulsito Se llama eso Ay, encima me muerdo No No A ver, pégale Joder Hostia No muero gente El Miguel no se vao, el Miguel no se vao Miguel se vao, mi cabeza Es que... Huge Sigue pensando que no corre Ha fallado, ha fallado, ha fallado Bueno, no ha fallado He deslleado Ha fallado mis cojones ¿Miguel? Hazlo dale, hazlo dale Levántalo, levántalo Miguel, el 2, cuidado Miguel, yudani Oye, ¿no tiene el 1 en este pavo? No, Cap, tío Es Camilos A ver Vamos a ver qué coño habrás hecho Para que te vane Así son las mayores traiciones Ay, no No Esperando un doble no, Cap Y me quedé solo con mi no, Cap Y él te inculca Siguiendo que al poco los problemas del cubano Es el instigador Y luego encima Es el malo No No Seguro y matito HD Soy el mejor, ¿vale? Está a la izquierda, el ISIS Creo Así que respeten Ostia, que buena golden, tú Soy de matito HD, estoy infravalorado Y yo, con cuerpo Mi equipo no me va a dar Están en el blue light ¿A qué sabes este bufo? Ostia, la ISIS ¿Qué me pasa? Una que tiene una bola, tío No sé Se crea que tiene Muchos rango Gente Aquí estoy poniendo el pecho Mira, Julio Es que no me informan, tío Es un chulo player Abre los ojos, pecho No se va ¿El Ululun es ciego? ¿Hola? Eh... ¿Esta es parte del pecho? No, no, hombre, me pregunto Sobre la mitología, digo ¿Alguien lo sabe? Miguel, aguanta, 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 Miguel Voy ¿Hola? Voy, voy, voy Yo no te vendería nunca en la vida, Miguel ¿Seguro? No, 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 me han cortado, me han cortado, Miguel Cerca de mí Ah, no, si estás bien Estoy contento Qué preocupación más tonta, macho No, vaya puto slow Buena gente Siempre os apoya ¿Qué viene mi gente? Tengo refri No tiene... Ah, pues sí Creo que no tenía ¿Quién le ha tirado? Hostia, pues me está gustando pele, ¿eh? ¡Ojo! Sí, ya te lo he dicho Yo, Miguel, cabrón No, pero para allá, vos, digo Era tu pick, era tu pick, estrella Se te va muy bien, ¿eh? Era tu pick, estrella Yo siempre confío en Miguel No como Julio, que te dice las cosas La verdad es que yo no, la verdad es que yo no Tienes las cosas para quitarse picks de encima, ¿sabes? Vaya amigo, tú Ya De hecho, sí Te ha pillado un puto breathplay y la mantícula, tío ¿Le sabe al flow? No ¿Te parece que no? ¿Cómo jón? El check de que sí Es lo más importante, ¿sabes? La típica ¿Cómo me estás si viendo la shard de la golden, eh? Esto es increíble Nada, yo, sin coño Sí, ¿no? Sí Que no sé, en este puto disrespect Ese buffo me lo podría haber hecho yo solo, ¿sabes? A ver, se vale por sí mismo el Julio, ¿eh? Así sí, coño Estoy en sin dependientes No me muero, gente Cuidado, cuidado Vamos, 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 vamos Me he salvado solo Hostia, hay agotazo Yo, un felenos Me tengo que ir a Horras y Chau Hasta pronto, Julio 69 Pensaba que era el cash limpio Eso es el cash limpio, de hecho No, pero me refiero Para el tercer monitor Es que, joder, tío Mi sueño desde pequeño Siempre fue ver a Julio con un tercer monitor Sí, la verdad que Mi sueño Me acuerdo cuando estábamos en el show de Calafé Y me contaba que era su aspiración Al fin y al cabo, en la vida Tener un tercer monitor Y que ojalá algún día lo pudiese cumplir Bueno ¿Quién fuese la persona que ayudase a mi Querido amigo a conseguir su sueño? La persona que me donó un riñón Cuando lo necesite Que tenía tres ¡Ay, me muero, gente! ¿Quién, no te has ensacido Miguel de que el cubano se ha troleado? No Le he tirado el shell Me faltaba un shell por caer He necesitado la venta de que está down Julio ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? ¿Qué? Ha llevado la mitad de la ulti Mamma mia Yo creo que hay turn and bull, eh Mojo Morimos los dos Turn and die Creo que eso Tú la mur, tú la mur, Miguel Por favor, por favor, por favor, por favor Le baiteo Es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro ¡Hostia! ¡Baites, baites, baites! ¡Hostia! ¿Dónde va? ¡Se ha tirado ulti fuera! 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 ¡Tú, tío! Quedo calvo, tío No, 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 no La del ti fuera no me la esperaba No me la esperaba Pero ellos, de todo el mundo, Miguel De ti el que menos, picha El ti fuera no, Miguel, cabrón Hay que saber cuánto he channel Nada, ellos Te me ha caído, te me ha caído O sea, te tenía en un pedestal De verdad, de verdad En plan, te tenía Hacemos pack, ¿eh? Mientras Julio, por aquí, tío Fumándose un porrito De verdad, que ellos Que te tenía en un pedestal, picha Estaba Estaba a Jesucristo y luego tú, tío. Yo poniendo el maldito pecho. Jesucristo y luego tú, picha. Te me has caído. Ahora Miguel está muy abajo. ¿Dónde está Bartomeu ahora mismo, Miguel? Te me has caído, tío. Has caído, pero de golpe. En plan, a la fosa, ¿sabes? Es que ha caído mucho. A la fosa de la Mariana, picha, te has caído. Ahora mismo, tío, está... Da igual, resurgiré, mis cenizas. No, 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 no. Va a ser duro, va a ser duro verlo. Vamos, vamos, vamos. Va a ser duro verlo, va a ser duro verlo. Nada, es que sí, es mi culpa, es mi culpa por sí, es mi culpa por sí. Cada ultima fuera. Picha, he tanqueado tres básicos de mi comba. No sé, yo... El cuarto me mataba, 100 de vida. Lo peor del deporte. Que no sé, esto yo ya lo voy a ver como algo diferente, ¿sabes? Sí, sí. No, es que ya no vamos a volver a ser lo mismo. Claro, es que literalmente ya no vamos a volver a ser lo mismo nunca más. Que hay una puta ISIS como sprint, tío. Es que te traca eso, ¿eh? Oye, ¿puede parar de stunearme a este imbécil? Creo que el comba está toleando. Ojo, ya vamos a llevarlo en los pies. A quien sea, a quien sea, a quien sea. Sí, es que aquí los 15 por básicos, tío. ¿Sniper? Ay, no, se ha puesto el... No muero. Hostia, creo que vamos a tener que empezar a pegarle... Yo creo que esto es turn and burn, ¿eh? Turn and burn, turn and burn, turn and burn. Sí, a ver, espérate. Bueno, el Miguel no tiene que ir. Es que Julio no abre nada, tío. Eso es cierto. Es básico y no se limpia a nadie, tío. ¿Vale? ¿Estoy haciendo todo? Sin menos mal que estoy haciendo todo, tío. ¿Están buscando el jugo en la jugared? ¿Están buscando el jugo que está partida? Ahora mismo mismo, por favor. ¡Estoy la apuresos! ¡No los rodeos, las rodeos, los rodeos! ¡C интерес � ruling! Es culpa mía, es culpa mía. ¡Jodea! ¡Oh je pasada! Gracias, tío Ay, tío, sí Joder Cuidado que ha pa' ulti, ¿verdad? Ostias Pero, pero, pero No, no, no Dovina rojo Dovina rojo No, no, no Estoy salvando el game, tío, de dos trolls Vaya tela, tío Eh, que me ha pegado a mí también Me ha pegado un tipo a mí también ¿La has visto, Cuba? Que se contagia eso, que se contagia No lo puedo creer, tío Es una puta enfermedad, eh Me cago en las putas, tío Si el Miguel no era así Y yo no sé Creo que ha hecho el Warch o algo Ahí en el torneo Esto está siendo duro No, 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 no ¿Va a ser lo siguiente? ¿Olor un multipuera o qué, tío? Última dice en H Después de día un Fénix, no creo, ¿no? Enten quién es mejor primero, Cuba No me lo puedo creer, es que no me lo creer, no me lo creer, tío Estoy muy afectado ahora mismo, Miguel Como pa' pensar, tío Entonces te lo comento yo Yo estoy en mis primeras facultades Ahora mismo, no sé, tío Avila, Julio, tío Yo que para algo tienes básicos Ahora mismo estoy muerto vivo Ahora mismo estoy muerto vivo Estoy muy triste, tío Joder, tío Que mis compas, tío, se tienen la ulti fuera y alguien a faltar Estoy contagiado, tío Lo confieso, tío, lo confieso A mí me contagió, Julio Que lo vea cualquiera en el minuto 7 que veo fuera ¡Qué oficia! No sé que es princífico, eh Te saltaste un diamante en el minuto 5, eh ¡Qué oficia! ¡Ay! ¡Me quedo pillado! Eh... Menos mal que puedo quitarme la maldición, eh Tiempo es, eh Tiro, Shen Menos mal que puedo quitarme la maldición, tío Esto se ha terminado ya, tío Estratosférico lo que ha pasado esta... No sé, tío Nada, yo me siento ahora mismo muy mal, eh No sé que nos toca jugar después Pero ahora mismo me siento muy mal ¡Hostia, espérate! Que nos toca uno de mierda ahora ¡Qué pago!